Luego de pasar por Cali y Medellín, la carrera de la mujer llega a Bogotá con su evento central el próximo 20 de septiembre. Y en este caso bajo el lema, tiempo para ti, explicado a continuación. Siempre sacamos tiempo para todo, para todos los que nos rodean, pero no para nosotros mismos. Y la carrera de la mujer les está invitando, saquemos tiempo para nosotras, saquemos tiempo para hacer actividad física, saquemos tiempo para ir al médico a tiempo, para hacer esas cosas que las otras cosas no nos lo permiten y la carrera de la mujer hace esa invitación. Como medida de preparación, este domingo habrá una prueba gratuita de 5 kilómetros, excusa perfecta para ir alcanzando la forma de cara al gran evento. Rico, la sabana de Bogotá, completamente gratuito, les entregaremos allá su número de competencia, se harán muchos premios, muchas sorpresas para todos los corredores, además pueden ir mujeres, hombres, niños, está abierto para entrenarnos. Estela Granados, como deportista que ha corrido maratones y que estará en la carrera de la mujer, es voz autorizada para aconsejar a las demás atletas. La importancia en este momento y justo a un mes de la carrera, entrenarnos, prepararnos, hacer ejercicio regularmente, mínimo tres veces a la semana, ese tema sí es muy importante, el tema de preparación física. 17 mil mujeres correrán en las calles de la capital en un recorrido de 10 kilómetros, lleno de emociones, en esta, la mejor carrera de mujeres de esta distancia en el mundo. 17 mil mujeres correrán en las calles de la capital en un recorrido de 10 kilómetros,